En Barranca Bermeja, el corte de este 27 de febrero de 2022, 287 son los casos activos de COVID-19. Según las autoridades de salud, en el último reporte entregado, no se registraron este domingo fallecimientos por esta enfermedad en el puerto petrolero. 63 son los nuevos casos registrados en 29 mujeres y 34 hombres. 84 personas más lograron recuperarse. De los 287 casos activos en el distrito, 7 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 18 están hospitalizados, 262 se recuperan en sus casas y la ciudad ya llegó a 1.011 muertes por esta enfermedad. Las autoridades de salud de Santander han dicho que Barranca Bermeja aún no está apta para quitar la medida de tapabocas en espacios abiertos, por eso hacen el llamado a la comunidad para que siga acatando las normas y se proteja.